Ahora, Marvin, tu primera misión es enseñarnos a controlar a esos niños como tú. ¡Enséñanos! Lo pondré así. Si tuvieran una empresa y ellos fueran sus clientes, ¿cómo sabrían lo que quieren? Yo pondría un grupo de estudio. Eso es. Hay que hacerlo. Ahora, queremos que nos digan qué les gustaría hacer en esta guardería. Ayúdenos a ayudarlos. ¿Quién empieza? Necesitamos aprender más cosas. Más aprendizaje. Sí. Estamos en una edad muy crítica. Deben alimentar nuestras mentes. Entiendo. De acuerdo. ¿Quieres anotarlo, Marvin? Alimentar nuestras mentes. Excelente. ¿Qué otra cosa? Delfines. Los delfines son lindos. Los delfines son peces. No es cierto. Sí, viven en el agua. Pero no son peces. Oigan, cálmense. Hablemos de otra cosa. ¿De qué más les gustaría hablar? ¿De dónde vienen los bebés? Mejor volvamos al tema de los delfines. Y hablemos de delfines. O si hay otra cosa de la que podamos hablar, que no sea de eso. Anota eso. Bien. ¿Qué más? Podemos. ¿Qué querías decir, Ben? Vamos. ¿Tú querías decir algo? Dime qué es, hijo. ¿Más dibujos? ¿Más dibujos? Sí. Como figuras y retratos. Es divertido. Está bien. Sí. Más dibujos. Sí, sí, sí. ¡Más dibujos! ¡Más dibujos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Escuchem y duérmanse. Y tenemos eso. También la semana próxima será... del grupo de niñas alfa. Y vamos a tener... Tai chi bajo el árbol. Y tendremos un día de... mascotas. Así que traigan sus mascotas para que las vean todos, ¿sí? Este es mi conejito. Se llama Chiquito. Le doy de comer... Cinco veces al día. También hace popó... Seis veces al día. Hace como canicas. Esta es mi Tortuga Chispas. Es rápida. Es la tortuga más rápida del mundo. ¡Corre! ¡Corre, Chispas! ¡Corre! Este es mi perico, Poli. Le estoy enseñando a hablar. ¡Hazlo! ¡Cállate, Pobo! ¡Hardy Bag! ¿No es la hija? ¡Uk! ¡Piii! ¿Decae tu mascota? Tenía una tarántula, pero no sé dónde está. Tranquilos, no se alarmen. ¡No se alarmen! ¿Por qué no se alarmen? Hay una enorme araña aquí, así que... ¡Ah, está en mi cabeza! ¿Qué vamos a apostar hoy? El cambio de pañales. ¿Sí? De acuerdo. Vaya, si son los genios que trajeron al mundo los bellos. ¿Qué tal el desempleo? De hecho, tengo el mejor empleo que he tenido. Sí, es un inicio. Ofrecemos facilidades de manejo de tiempo a muchos profesionistas. ¡Qué duro mercado! Se oye muy sangriento. Oh, sí, es muy competitivo. Muy difícil. ¡Bruz! ¡Tengo mi tratamiento! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Phil! ¡Hola, Crispín! ¿Qué hay, campeón? ¿Conocen a mi hijo? Lo cuidan en su guardería. ¿Tú qué crees? ¿Guardería? ¿Se trata de eso? No me digan. ¿Limpian mocos para vivir? ¡Oh, inútiles, inútiles, inútiles! Nos pagas por hacerlo, ¿sabes? ¡Inútil! ¿Les gustan los huevos verdes con jamón? ¡Sí! ¡No! No me gustan, Ramón. No me gustan los huevos verdes con jamón. ¿Los quieren comer aquí o allá? ¡Sí! No quiero comerlos en ningún lado. No me gustan. Los huevos verdes con jamón no me gustan, Ramón. ¿Sí? Ahora, él iba a golpear a Ramón, pero se alejó. No hay que golpear, ¿sí? ¿Dónde está mami? Mami tuvo que trabajar. ¿Recuerdas cuando trabajabas todo el tiempo? Sí, cuando yo tenía un empleo. ¿Extrañas tu trabajo? Creo, yo supongo. Lo extraño. Pero no te confundas, no es que no me guste estar con ustedes los niños. Eso es lo que antes era muy importante para mí. Tenía mi oficina con una bonita vista. ¿Recuerdas esa bonita vista que tenía? Me gusta cuando me hacías girar en tu silla. Sí, recuerdo esa silla. Y tantas cosas sobre ese trabajo. La silla y personas trabajando para mí. Y aquí entre tú y yo la paga no era tan mala. Eso es. Baja eso. ¿Qué dices? ¿Qué dices de esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Es un cachorro al sol. No parece. Es porque es abstracto. Tienes que entrecerrar los ojos, entreciérralos y mira. Y cuando lo ves así es abstracto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Y si inclinas tu cabeza así? No, no, del otro lado. Aún no se parece. Bueno, ¿qué estás dibujando ahí, Miguel Ángel? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Papi, Ben.